El 15 de mayo de 2023, antes de que se conociera el escándalo de Zuluaga por Odebrecht, el hoy candidato al Consejo en Cali, Mauricio Zamora, publicó este video con el que le preguntaba a Jaime Arizabaleta, ex precandidato a la Alcaldía de Cali, si metería a su primo Daniel Arizabaleta, es miembro del Centro Democrático, a la megacárcel que estaba proponiendo construir para la ciudad. Daniel García Arizabaleta, primo del actual candidato a la Alcaldía, Jaime Arizabaleta y exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hoy acaba de firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía General de Nación, aceptando que participó en los bochornosos hechos de corrupción en el caso Odebrecht y el traslado de recursos a la campaña de Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático. La pregunta para Jaime Arizabaleta, ¿en la megacárcel que está proponiendo para Cali también es para que entren los corruptos como su primo? En mayo ya algunos medios publicaban que Daniel García Arizabaleta habría firmado un principio de oportunidad en aras de conseguir beneficios dentro del escándalo de Odebrecht, pues ya era inevitable seguir ocultando las pruebas, como los 12 cheques que lo involucraban directamente con la constructora corrupta. Arizabaleta tenía un as bajo la manga que le permitiría negociar beneficios con la Fiscalía a cambio de brindar información. Estas eran unas grabaciones que implicaban al excandidato del uribismo, Oscar Iván Zuluaga, audios que permitieron demostrar los presuntos ingresos de dinero de Odebrecht a la campaña de Zuluaga en 2014, uno de 59 minutos y otro de 43 minutos. El primero de julio, Gustavo Bolívar comentaba, conclusión sobre los dos nuevos buenos muchachos del Centro Democrático. Oscar Iván Zuluaga es un corrupto, Daniel García Arizabaleta una rata que graba a sus amigos en secreto y luego los vende. Mafia es mafia y también aprovechó para tirarle esta puya a Álvaro Uribe. Las 44 visitas de Lampón Arizabaleta a la casa de Nariño mientras recibía cheques de Odebrecht, varias de estas visitas que tardaban horas se dieron mientras se licitaba la ruta del Sol 2. Obviamente Álvaro Uribe no sabía y aunque Arizabaleta era candidato a la alcaldía de Cali, su preocupación al parecer no estaba del todo en la ciudad, pues airadamente proponía meterle una paliza al petrismo y a su candidato Gustavo Bolívar en Bogotá. Palabras que con mucho afán compartía semana, pues allí Arizabaleta defendía a su directora a capa y espada. El 29 de octubre le tenemos que meter una paliza al petrismo. Y a su candidato, Gustavo Bolívar. Quiero que desde aquí, señores, para que nos escuche el impostor de la casa de Nariño, vamos a gritar en una sola voz, ¡No más Petro! ¡No más Bolívar! ¡No puede ser en Colombia que en los últimos meses estén asesinando a Mal Salva, a nuestros héroes de la patria, y se sostenga en la cabeza de la defensa, aún ineptos como lo es Iván Velázquez. ¡Desde aquí, fuera Iván Velázquez! ¡No puede ser, señores y señoras! ¡Que aquí el presidente se haya vuelto un acosador con la prensa! ¡Que esté graduando a una mujer valiente y honorable, como lo es Vicky Ávila, como si fuera su enemiga! ¡Desde aquí, señores, vamos a gritar en una sola voz, ¡Que viva Vicky Ávila! Sin embargo, el bukele colombiano renunció a su candidatura a la alcaldía de Cali, pero sus ataques hacia Gustavo Bolívar se intensificaron, incluso con imágenes como estas, o con frases como estas. Este es el responsable de los ataques a la prensa y a la oposición. Llevémoslo al primer lugar, numeral Bolívar, acudador. Por ello, el candidato le respondió fuertemente a Ari Zabaleta. ¿Saben cuál es la rabia de Ari Zabaleta conmigo? Que no tengo un solo familiar narco. Que mi familia no ha vivido de la corrupción. Que no tengo familiares corruptos. Que me hice a pulso sin robar al Estado. Que he llegado más lejos en la política sin ser hijo ni sobrino de... Que nunca he vivido del Estado. Que no soy cliente lista. Que nunca, nunca he usado el poder para que mis amigos hagan negocios con el Estado. Que no tuve que retirar mi candidatura por no marcar en las encuestas. Que jamás hice un trino contra su candidatura. Porque nunca me ha merecido la más mínima atención. Hasta hoy que me calumnia. Le puede la envidia y el odio porque su apellido está manchado de corrupción. Mientras el mío es más limpio que el agua de un páramo. No lo denuncio por calumnia. Porque este fiscal ha permitido que me calumnien. Y me amenacen a mí y a mis negocios sin que pase nada. Pero del control social no es capaz. Después a la campaña Santos 2014 le ingresa un millón de dólares. Muy conocido. La fiscalía no investiga esto. Y a la campaña Zuluaga le ingresa 1.6 millones de dólares. Que el arquitecto de la entrega del dinero a Zuluaga es ni más ni menos. El que ya había participado en el tema de la adjudicación. El señor Daniel García Arizabaleta. Que tiene un puesto en la campaña Zuluaga. Que es el tema del señor Duda Mendoza. Y el viaje a Brasil. Y lo que él cobra a Odebrecht. Es esta cantidad que está establecida. La fiscalía no investiga esto. En la reunión con el señor Duda Mendoza dicen que participa el actual presidente de la República. Solo que él, dice él, se va al baño en el momento en que hacen el ofrecimiento. Gracias.